Buenos días, de camino al Puit del Sablellón por el Comellar de Campipa, aquí empieza una nueva ruta, ya lo veremos. Subida dura para ver que aventando, venga seguimos. Puit del Sablellón, 586 metros, hay que seguir ruta, ¡vamos! Iniciamos descenso, el Sablellón, Puit del Sablellón, Venga seguimos. Bueno, habrá que volver a bajar porque nos hemos equivocado, ya veremos, Vicente. Ya en la buena dirección, cuidado que estos fallos pueden ser cruciales, eh, y los esfuerzos extra más. Tíos de lleno en el Comellar de Somo, habrá que agarrarse, ya lo veremos. Llegamos a este Coyadete. Chau, 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 Chau y sigue el Puit del Sablellón, ¡vamos! Subida bestial, eh. Venga, hacia la cima del Puy de Nadie. Bueno, ahí está la cima, eh. Esta subida es criminal, ¡vamos! Bueno, la cima del Puy de Nadie, 38 metros. Venga, vamos, chicos. ¡Venga, a ver! Si pudimos, un poquito. Pero vamos, eh. Una subida muy dura. Venga, venga. Vamos a ver con un poquito. Ánimo, eh. La pista que está aquí. Venga. ¡Venga! ¡Venga, a ver! Bueno, empezamos a bajar, dirección Coy, desalinear, ya lo veremos. Dirección al rublo, hay un par de pasos, ya lo veremos. Bueno, tiramos a derecha, ya lo veremos. Hemos tenido que reconducir la dirección, hay muchos caminos, creo que por aquí vamos bien, ya veremos. Bueno, sitio muy complicado, sin ninguna cita ni nada. Por allí, Paz del Jaume. A nuestra derecha, Paz del Freniche. Ya veremos, ¿eh? Difícil decisión. Subida bestial. Y vamos a verlo, ¿eh? A ver si es fácil. Bueno, subida bestial, ¿eh? Habrá que verlo, Paz del Jaume. A ver si es fácil, ¿eh? Si no, intentaremos el Freniche. Bueno, por aquí ya inicio el Paz del Jaume. Vemos que hay una plaquita conmemorativa y una cuerda, ¿eh? Ya lo veremos, Vicente. Es un paso muy complicado. Bueno, estamos en la mitad del paso. Yo veo un paso bastante difícil, ¿eh? Ya lo veremos, Vicentito, ¿eh? Mucho ánimo. Bueno, este tramo es delicadísimo, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos a ver, ¿eh? Por dónde salimos. Ánimo, Vicente. Bueno, increíble, ¿eh? Un paso que quita el hipo. Vamos a verlo, ¿eh, Vicentito? Vamos a verlo. Menos mal que hay una cuerda instalada, ¿eh? Bueno, dos. En los dos puntos clave, ¿eh? Ánimo, Vicente, vamos, ¿eh? Bueno, a ver si llegamos a la FON Nova. Y emprendemos ya el descenso hacia COMA. Bueno, aquí hay que ir subiendo por donde se vea mejor la cosa, ¿eh? Vamos. Bueno, un momento en el que llegamos a la FON de Sabén, que es ya en el senderito, que sube el más en ella. Y bueno, vamos a ver, ¿eh? No sabemos si bajar directamente al cruz de esa línea. Rodar un poco más de rodeo y bajar por el PAS de NABEL. Ya lo veremos. Bueno, por el PAS de NABEL es aquí nuestra bajada, pero... He estado tan cerca. Tengo que llegar a la cima, ¿eh? ¡Gracias! Bueno, aquí está el Paz de esa pared, eh. Ya estaríamos en la pista de Montera. Por ahí venimos. Y venga, seguimos, eh. Paz de esa pared, ya. Bueno, otro paso espectacular, eh. Vamos a verlo, eh. Que nos queda el último troncito. Venga, eh. Ánimo Vicente. Etapos monumentales, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, otro paso espectacular. ¡Vaya ruta! ¡Buah! Increíble. Ahora tendremos que dejarse un poco de la pista. Y bueno, nos queda mucha atralla, pero... Voy a despertar y a la derecha. Ya lo sabemos. Por aquí seguimos. Queda mucha atralla, pero más fácil de andar. Por allí, Paz de Nabel o desfile. Nunca más claro. Nosotros seguimos. Dirección... Cómo hacer. En vez de bajar por el GR222, tiramos por aquí dirección Binibona. Y vamos al Paz de Emartomeu. ¡Vamos! Un pelín más largo que el GR, pero más bonito, eh. ¡Venga, vamos! Lugares descomunal, eh. Vamos, Vicente, ánimo. Un sitio increíble, eh. Bueno, venga, hay que seguir. ¡Vamos! ¡Que siga la magia! ¡Ya queda menos! ¡Vamooos! ¡Increíble ruta! ¡Lleganza Caimari! ¡Vamos, Vicente! ¡Suscríbete al canal!